Hola gente, estamos en un nuevo video es una video reacción de Casey O se llama 2 minutos y bueno gente dejaré comentarios que me recomendó este tema aquí y que decir de Casey O es un puto amo, bestial la música que él hace es increíble ya creo que hace un mes y algo lo conocí y wow es el puto amo del rap de verdad gente, muy bueno si eres fan de Casey O que esperar para suscribirte a este canal si de acá reaccionamos pura buena música y obviamente está Casey O y bueno gente vamos a este tema en 3 2, 1 2 minutos vamos a ver que sale si mi rima quiere si mi rima quiere si mi rima quiere si mi rima quiere viajo al colorado y soy un águila con solo imaginar bajo un picado a por lo mío y soy hostil más en el mes de abril mi rima está en la flor de los cerezos motivo de mis rezos cuando aparecen las enlazos ellas quieren el puto mundo cabe en su regazo cuando empiezo a volar en esta alfombra que es mi propio verso concibo el universo como mera sombra y viajo rápido tanto que ya inventé el término galaxiar un plácido domingo consigo y desígueme al paraíso mental de la imaginación sin límite ven que de mi no ha recorrido por el folio pónrate en mi boli que es un boli agárrate al sonido mira mira primo rimo por los codos y en el fondo más que lo que digo es lo que escondo decido vivir sufriendo nadie te sigo de mi infierno porque está dentro de mi y no conmigo pero eso es otra historia mi ego cabalga tras la victoria en el páramo y todo lo que escucha es silencio si mi rima venció fui la elección de las chicas en la nueva sección quien yo mi estilo es rap y mi voz es la bomba Miguel Ángel Muñoz ni con rumbaría pum pobre de aquel que me copiaba que pasaba es que mi estilo era una trampa una rampa que no acababa ahogaba se elvisilababa si nadaba si nadaba se cansaba después nada hoy navego en yate dando de comer a los escuadros con tu carne que está en un cubo solo con dos calos siento el sol y la brisa embriagándome y estoy allí bebiendo martini no aquí secándome las lágrimas me siento protegido por extrañas fuerzas no pueden dañarme soy mi peor enemigo pero nada me para mi rima es clara si no aparece me siento y pienso ya llegará y cuando viene la escupo como una pedrada la puta sílaba tuvo a mi mente secuestrada y ahora mírala empezó a volar descontorrada es por la cítara yo soy el griego que dispara más dilemas que pitágoras seducidas por el ritmo mis metáforas se van por ahí sabed que yo siempre se de su hogar sabed también que fueron hechas para enamorar elaborar el rap no es laboral es lo que hay con mi hombrejota hacemos tracks y lo pasamos guay y nos quedan guay os esperaba que nos conozcáis porque guardamos mucho más de lo que imagináis en dos minutos estos son dos minutos dios mío gente que si yo es bestial no hay duda de eso no hay duda es que no la hay y bueno gente que temazo en serio que temazo espero que ustedes lo hayan disfrutado conmigo de verdad estuvo muy pero muy bueno y que decir gente recuerda pasarte por mi tema en la descripción si por favor pasate y dale un like y comenta si quieres y bueno gente antes quisiera decirle que planeo bueno no yo no planeo tipo pienso que podríamos llegar a los dos mil suscriptores antes del 23 octubre ya que el 23 octubre sería mi cumpleaños gente cumplo 16 y bueno gente sería como un regalo suscríbete para mí ya es como un regalo eso y wow tengo la ilusión de que antes de mi cumpleaños puedo llegar a dos mil sé que es muy difícil sé que tal vez no lo llegue no llegue y pero bueno gente hay que pensar en grande y ahora sí recuerda si estás aquí es porque el rap nos unió yeah